No quiero saber que hay más problemas ya, no quiero saber que hay una guerra mundial. Haz mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. Hay un lugar lleno de música y diversión, por eso solo invito a la venta de corazón. En su armonía siempre alegría, solo sabemos gozar, noche y día. En su armonía siempre alegría, solo sabemos gozar, noche y día. No quiero saber que hay más problemas ya, no quiero saber que hay una guerra mundial. Haz mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. Ya no estés triste, ven conmigo a cantar. Tira tus penas al aire, hoy vamos a disfrutar. Que nuestra vida vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo. No quiero saber que hay más problemas ya, no quiero saber que hay una guerra mundial. Haz mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. No quiero saber que hay más problemas ya, no quiero saber que hay una guerra mundial. Haz mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. No quiero saber que hay más problemas ya, no quiero saber que hay una guerra mundial. Haz mañana un día digno de esperar, si nos queremos todos el mundo va a cambiar. No quiero saber que hay más problemas ya, no quiero saber que hay más problemas ya. Haz mañana un poco más problemas ya, no quiero saber que hay más problemas ya, no quiero saber que hay más problemas ya, no quiero saber que hay más problemas ya. ¡Suscríbete!